Eres parásitos, fétidos, amugre, aurínica, las verdaderas intenciones detrás de una falsa sonrisa. Si bien nunca fuimos muy unidos, si éramos lo mejor que tenemos de nosotros que es la confianza, no por eso mi señor padre se limitó a los jardines verdes, hoy, que si bien no eran grandes, pero si de notar, ¿cuándo se vaya a terminar esto? Nunca fui mal esposo, nunca fui mal padre, el lugar donde le damos voz a los que ya no pueden hablar, nido de delincuentes. Muy, pero muy buenas tardes a todos los que estamos conectando con los niños, soy María Hernández, Bolivario Mayo, José Martín Torres, José Briseño, Orly de la Casa, que ya hay en cuenta de estar en Guanajuato, y en la amiga Rosila, ¿cómo están? Hoy, ay carajo, no, 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 cosas que tiene que, este, va a ser, por lana, por feria, fíjate, te voy a platicar un poquito mi día, y dices, no mames, no mames, que por eso, por eso el sistema, y obviamente el pinche sistema manda. Empezó el día de hoy a las cinco y media de la mañana. A ver, ahorita lo arreglen. A ver, ahí díganme, cómo se escucha. Díganme, díganme. ¿Cómo se escucha? De mi casa. Dice, dice que aún no, ingeniero, que se escucha otra voz. A ver, ya. Ya, ya, a ver, díganme. No, todavía no, amigo gallito. Ya, ya se escucha chido, ya me dice el amigo El Soleil, se ve entrecortado. Díganme, si ya se escucha. Ahí, si no, este, ahorita le... Ya se escucha bien eso, con eso. Yo les decía, pues, Don Pichida empezó como a las cinco de la mañana. Este, no, de ahí, de mi casa tengo que caminar al tren, que será una media hora. Del tren al lugar donde iba a trabajar y de donde iba a trabajar, o sea, de esa estación del tren, caminar otra media hora. De ahí, hacer todo el recorrido que iba a hacer, que yo creo que me metí unas cinco horas caminando el día de hoy. Estoy caminando, cabrón, caminando. Acá ya empezaron las aguas, me agarró una agua en la mañana, por ahí de las ocho de la mañana, se quitó, me agarró otra llovizna por ahí de las diez. Ya me iba yo, este, haciendo el ánimo, y que me llegue un pinche mensaje. Oye, que una junta el día de hoy, que te presentes, chingue su madre. ¿A qué horas a las tres? No, pues, eh, me bajo, me bajo de la estación del tren otra vez, y para llegar a mi casa es otra media hora, y que me agarra la pinche llovia, pero ahora sí, lluvia, eso. Llegué, me tuve que bañar, de ahí me pasé hasta la junta y llegué a las tres, pero la junta duró tres, tres horas, la junta. Por eso estoy llegando tarde el día de hoy, tres horas de una pinche junta de trabajo. Imagínense nada más, tres horas, Dios mío, lo que uno tiene que hacer por, por lana. Pero, pues, mira, aquí nos gusta el desmadre. Aquí andamos y aquí estamos, este, a toda madre con ustedes. Te quiero, y por eso te quiero decir, y por qué arranqué así, para, para hablarte del, del, del relato, del relato de, de, de la sal. De la sal. Imagínate nada más cuántas veces este, eh, creemos nosotros, o, o anhelamos tanto algo, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado que anhelas tú algo? Y la verdad se, se convierte en una, en una pinche maldición, cabrón. A ese compa, fíjate lo que le pasó. Y, obviamente, este, una junta obligatoria, dice el Soleil. No, junta de trabajo, esas pinches juntas que, y tú, esas madres, las, las juntas, amigos del Soleil, del trabajo, son, son este, como las, como ya cuando ibas a salir de clases, que dices, ya, güey, ya, por favor, ya. Y tus compañeros aplican la de, oye, pero tengo una duda, y yo, chingues, su madre, ¿cómo que dudas a estas alturas? Ándale, amiga Rutila, eso de juntas son súper aburridas, y a veces ni siquiera son productivas, la verdad, a veces. Entonces, la de hora, pues, sí, más o menos, pero tres horas, tres horas, Dios mío, tres horas de, ay, Dios mío, tres pinches horas. Entonces, a veces, a veces decíamos tanto algo, ¿no? Decíamos, decíamos, de, ah, cómo me gustaría tener lana, cómo me gustaría tener esto. Fíjate que yo escuché el caso de un, de un español, este caso fue de un español, que al igual que el caso del relato del asalto, totalmente verídico, ¿eh? Entonces, se sacó la lotería, se sacó la lotería del vato, y también se sacó una buena cantidad de dinero, se sacó una buena cantidad de lana, y lo primero que hizo, dijo, pues, ¿sabes qué onda? El dinero es eso para disfrutar, para compartir. Entonces, empezó a hacer todo lo que cualquier mortal con dinero empieza a hacer, ¿no? Este, que el carrito, que la casita, o sea, la verdad, a veces ambicionamos demasiado, y nuestras necesidades no abarcan mucho, pues, ya, uno se hace chaquetas mentales, o sea, no abarcan mucho, porque, imagínate, tienes tu casa, tu carro, y comer, yo creo que eso ya es, ya después de ahí lo que siga, que la ropa, eso ya es, ya es puro lujo. La mera neta, sí es, ¿eh? O sea, por donde lo quieras ver, ya te quieres vestir de Gucci o Dolce & Gabbana, y es otro pedo, pero ya cubierto eso, pues, ya estás del otro lado. Entonces, este, no, no se, pues, se ocupa lana, ¿verdad? Pero, pero, bueno, ahí te va lo que pasó con este compa. Pues, ya cubrió lo básico, que la casa, que la casa de la mamá, que, pero era mucha lana, mucha lana. Entonces, dice el compa, dice, pues, voy a invitar a mis, a mis amigos a hacer un recorrido por toda Europa, o un crucero, lo que tú te imagines, no recuerdo cuál fue el motivo, y se los llevó, y se los llevó, no sé, 15 días, 15 días, todo pagado, chupe, morras, todo lo que te imagines, ¿eh? Le estaban pasando a toda madre, y empezaron luego los amigos, oye, güey, pues, chido, este, pero, pues, ya, hay de rato, güey, ya tengo que ir a trabajar, y, espérense, yo pago otra pinche semana, bueno, otros 15 días, así, así, y los amigos, bueno, pues, chingue su madre, órale, y se la fletaron otros 15 días, y ha llegado el mes, este, los compas, güey, ahora sí, discúlpame, pero tengo una esposa, un trabajo, este, una vida, y ya me tengo que ir, y el güey, otra vez, quédate, ¿no? Y así, uno a uno de sus amigos, este, se fue, se fue yendo, hasta que el güey se quedó solo, entonces dijo, bueno, pues, lo voy a empezar a hacer yo solo, a viajar, a disfrutar la lana, a conocer gente, pues, gente, va a haber de sobra que me, que me, que me quiera conocer, y quisiera que visito, y cotorreo, y todo, y lo empezó a hacer, y al, al tiempo, el compa se, pues, se enfadó, se enfadó, entonces, este, decía, ¿qué onda, güey? Tengo lana, tengo juventud, tengo, tengo muchas cosas que, que la gente ambiciona, pero, si, estoy aburrido, cabrón, entonces el compa, este, descubrió, bueno, eso ya lo dijo el, el relator de la historia, para que te he hecho mentiras, este, se, se regresa a trabajar el compa, este, o pone un negocio, no sé qué onda, no recuerdo, y, este, y empieza su vida ya más solgada, pues, pero se regresó a chambear, a tener una vida de rutina, entonces, el, el, el que relataba el caso decía que, y concuerdo con él, que lo que nos apasiona, lo que nos mueve a los seres humanos, es el trayecto, ¿verdad? No la meta, es el, es el trayecto para llegar a la meta, entonces, ya a veces estamos en la meta, y ya no te satisface, o sea, lo chido es el, el camino, eso es lo que nos entusiasma a todos los seres humanos, y por eso nos, nos aburrimos, por eso, de ahí viene, y, y, y es, y, el caso, lo hacía, para hacer referencia a la ludopatía, la gente que tiene problemas con las apuestas, y decía que precisamente era eso, que la, que la gente, o sea, le, ¿por qué cuando estás echándole la maquinita, pum, ganas, no agarras y te retiras, la gente que es ludópata, no, la gente sigue, y sigue, ¿por qué? porque lo que les entusiasma es el camino, es el estar intentando, es la, ah, esa pinche adrenalina, y concuerdo con eso, la gente que es ludópata, bueno, y en general todos, lo que nos apasiona es el camino, ¿cuántas veces has tú, este, no sabes, quiero mi carro, y te esfuerzas por tu carro, y tienes tu carro, y está chido que ya tienes tu carro, pero esa efervescencia, esa, esas ganas, al tiempo, esa calentura va disminuyendo, va disminuyendo, hasta que ya lo das por hecho de que está tu carro, y ya después hasta te caga tener carro, dices pinche trafical, pinche calorón, este, que ya se me descompuso, que ya le falla, que ya quiero otro carro, entonces, de eso se trata, la vida misma, de ponernos metas, este, cumplirlas, y órale, a lo que sigue, metas, la ilusión, amigo del Soleil, es solamente eso, la verdad, uno pensaría, Camilo Tele, saludos hasta Junkers, saludazo al amigo Camilo Tele, siempre aquí presente, casi muy pocas veces se pierde el en vivo, entonces, eso es, eso es lo que nos mantiene, y uno, y uno ve la historia y dice, wey, trescientos sesenta y tantos millones de dólares, no mames, ese es un chingo de lana, y yo te pregunto a ti, para que veas qué básicos somos, fíjate, lamentablemente, para la gente que estamos en, en el, en el escalón de abajo, de, de, socio económico, no tenemos una, una mentalidad así, amplia, vaya, tú puedes decirme lo que quieras, puedes decir, no, wey, yo con lana haría esto, y yo te voy a decir, ahorita quiero que pienses, y yo creo que no llegue ni al número de veinte, veinte cosas que harías con lana, con esa lana, con trescientos y tantos, o sea, y yo también comparto tu misma ideología, no, no es porque yo sea más inteligente que tú, pero qué, qué, cuáles son esas cosas que no vas a ganar veinte, viajar, comprarte una casa, el carro, ayudar a tus seres queridos, cuáles otras, hacerte una liposucción, una lipopapada, cirugías, varias, cuál otra, dime cuáles, cuáles otras son, este, ayudar, pues ya dijimos que ayudar, cuáles son otras, listo, se acabó tu lista, se acabó la lista, entonces a veces ambicionamos, y, 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 y te la cambio, imagínate nada más, wey, este, y no, no se ocupa muchas veces que, que ganes trescientos y tantos millones de dólares, este, muchas veces, la pinche gente, cabrón, con que, con que tengas el negocito, ya con eso, te empieza a pedir lana, o te empieza a decir que eres un creído, un culero, que ya, que ya cambiaste, este, eh, con tener un pinche negocio, un puestito de algo, ya, uy, cuántas historias no hay, y aquí te las he relatado, Junior Arevalo, saludos hasta Califas, amigo Junior Arevalo, qué chingón tenerlo aquí presente, cuántas veces has oído de casos que, que secuestraron al, al, o sea, fíjate, uno, uno de mis cuñados, uno de mis cuñados, este, ex cuñados, recuerdo que, en algún momento, este, a, al que era mi suegro, vendió una camioneta, hizo una finanza, un terreno, una mamada, no recuerdo, pero le llegó una lana, le llegó una lana, el güey era adicto a las, a las sustancias y al, y al pisto, qué pasó con ese cuñado, pues era cuando estaban de recién, y que salieron muy de moda, las, este, extorsiones telefónicas, estoy convencido que es hijo de la chingada, extorsionó a mi, a mi suegro, mediante una llamada telefónica, y le bajaron 50, 40 mil pesos, estoy convencidísimo que él fue también, todos concidimos, pues, porque se nota, el dinero se nota, y, y el güey era capaz de hacer eso, fíjate, a veces, con 100, con 100 mil pesos, con 200 mil pesos, la pinche gente hace unas marranadas, ahora imagínate, teniendo 300 y tantos millones de dólares, pues, tómame, es, es terrible, dice la amiga Patricia García Vázquez, vamos a ver qué dice, yo me he sacado algunos premios de lotería, chiquititos, y no se lo cuento a nadie, el día que hice una venta, lo invertí en una deuda, y arreglé mi casa, y se acabó, soy envidiosa, y no se lo cuento a nadie, o sea, tú eres envidiosa amiga, yo creo que todos tenemos este, envidia, eso es, pues, eso es lo que viene en el paquete incluido de los seres humanos, sí, fíjate, lo que dice la amiga Rutila, recoger a todos los perritos de la calle, haría un celter, con todo, hasta tres veterinarios, para mantenerlos al día, en eso yo invertiría el dinero, sí, no, pero te quedaría un chingo, te quedaría un chingo, y eso entra en la categoría de ayudar, o sea, es, es, este, es, son, son muy pocas las cosas, este, y a dónde nos llega la mentalidad de qué podemos hacer con tanta, con tanta lana, el chiste es ese, que le despiertas la ambición a la gente, y la ambición no tiene llenadera, y te voy a decir algo, que me dijo un muy cercano amigo, me decía, compa, si usted un día hace un buen negocio, cálleselo, ni a su esposa, ni a nadie, cálleselo, disfrute usted de esa, de esa, de esa gloria que cerraron la venta, o de ese triunfo, disfrútelo usted solo, a nadie le ande contando si le va bien, o si le va mal, y si le va mal, también cálleselo, y solito traes esa, esa, y ese, 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 consejos, ese secreto, yo se lo, se lo tomé a bien, y, y, y hasta el, hasta el día de hoy lo hago, porque la verdad, la gente utiliza la, la información muy mal, tu información, ahora sí que es como el internet, tu información la utiliza a su conveniencia y muy mal, incluso un servidor lo ha utilizado, o sea, que te enteras de, oye, güey, que fulano le dieron tal préstamo, y, y tú estás ahorcado de lana, y dices, sí, le voy a ir a pedir, así somos, la verdad, yo lo he hecho, pero trato día con día de, de evitarlo, porque sé lo desagradable que es, que te busquen por lana cuando sepan que ya cobraste, les, es bien desagradable, la mera neta, yo sí les aconsejo que, que no lo hagan, es desagradable que, que te pidan este, lana, lana, o sea, te voy a hacer, te voy a hacer una, te voy a dar un spoiler, ahorita en cuatro minutos, espero y no me dejes este, de escuchar en el en vivo de hoy, te esperas aquí conmigo media hora nada más, pero ahorita en cuatro minutos, va a salir un nuevo relato, el nuevo relato, lleva este, de título, malditos, malditos, a todos los que están ahorita conectados, les voy a, les voy a hacer este, un, una trivia, una trivia, hay algo ahí encerrado, en ese relato, hay algo ahí encerrado, es fácil, es fácil de saber qué es, y el por qué pasaron, les pasó lo que les pasó, pero yo quiero que tú me lo pongas en los comentarios, que tú escuche la historia, y lo pongas en los comentarios, qué es ese pecado tan grande que cometieron los, los involucrados de esa historia, ya que la escuchas, me pones chef, vi el en vivo, y es esto, y yo ahí te voy a decir qué onda, dice Juan Luis Aguillón, mi sueño es llegar a tener un buen, un buen de lana, mi papá y mis suegros, me han echado un buen la mano económicamente, y quisiera pagarles todo, y más de lo que me han dado, comprarles una troca a cada uno, Juan Luis Aguillón, fíjate que es el sueño de varios, yo también, yo tengo más promesas que el chavo del ocho, cabrón, diría Diego Armando Maradona, y este, y yo también pienso igual, hay un chingo de gente que, que no le he correspondido como se merece, verdad, esa es la mera neta, y me gustaría, órale güey, está, y cállese, hay más lana, no hay pedo, o sea que, llegar a esos niveles sería formidable, y la verdad yo no ambiciono mucho, así que tú digas, uy, quiero viajar, qué pinche hueva viajar, yo con lo que camino al día, imagínate que me vaya a ir a Italia, y si vas a turistear, es el que tienes que caminar un chingo, andar en chinga, y yo la mera neta digo, qué pinche hueva, con lo que camino al día, no te creas, si viajaría obviamente, pues ya, ya, es de disfrute, vas a ver, y la chingada, no es como, como un trabajo, ah, pero nomás estoy este, cotorreando, dice El Soleil, les compraré ropita a las chicas que bailan en un tour, hijo de la chinga, pobrecitas de la ciudad, es más, El Soleil, el día que, que te saques la feria, yo mismo voy y les reparto esa ropa, te ayudo con esa, a este, al turista labor, dije, ¿qué onda mi chef?, ¿cómo andamos aquí risa y risa con lo que, con lo que la banda, con lo que la banda comenta, a ver, vamos a ver qué dice el amigo gallito, y comprarle su, su casa y que surten su dinero, para que no tengan conflictos de, de que quiénes sus hijos les van a dejar ese patrimonio, no, lamentablemente, amigo gallito, te voy a decir algo, este, está muy, o sea, las, la mayoría de veces, como la historia del protagonista, son muy buenas intenciones, son buenísimas intenciones, lamentablemente, la gente no es así, la, o sea, ojalá, que, que la gente, o sea, si a mí alguien me regalara una pinche cascada, no, Dios te bendiga, güey, y no le pido más, por eso, te lo juro, o sea, y ya me estoy yendo lejos, una, un carro, este, una camisa, oles, súper detalle, el problema es, que la gente no tiene llenadera, o sea, no, no toda la gente, la mayoría de la gente no tiene llenadera, entonces, este, ojalá que, que la gente que tú estás pensando, gallito, si la tuviera, y tuviera conciencia, y órale, pero después se viene de, ya van a ser los quince de, de fulana de tal, y ya van a ser, y no, cállate, y tú vas a ser el padrino de vinos, y tú vas a ser, no, qué chingados, les voy a contar algo, algo que me pasó, qué más que tener la casa donde te creaste, donde nació tu esposa, ay, qué chingón, amigo gallito, me gusta que sean así de nobles, amiga Verónica, buenas tardes, también para usted, sí, como quieras, un sueño, y pues, los sueños están para eso, para que, para que se, realicen, amigo gallito, por qué no, fíjense, es este, es, es bien, pero bien, bien, curioso, yo, yo, yo les puedo decir que por estas manos, este, ha, ha corrido mucha lana, cabrón, como imagino que es tu caso, también, oportunidades, este, he conocido a mucha gente interesante, y este, y he visto, he visto así de cerca, como, gente que yo consideraba, y que quería, y de mi confianza, y todo, y desde amigos también, este, cuando te va bien, cabrón, les cambia la pinche cara, en serio, en serio, les, les cambia la cara para mal, este, no les cambia, te muestran realmente cómo son, entonces, eso es, este, escalofriante, muy escalofriante, lo he visto de cerca, he visto gente que no tiene piedad, que dices, güey, yo pensé que éramos, este, yo pensé que, no sé qué pasó, que, que te volviste así, o, o que, o que, que te hice yo para, me ha, me ha tocado, eh, me ha tocado con amigos, con familiares, y en, en muchas situaciones, por eso, le, le aprecio mucho el consejo que me dio mi compa, dice, no, no, güey, si, si haces un buen negocio, cálleselo, porque la gente no, no, no sabe manejar a veces la información, ahorita, ahí les va, acuérdeme, la palabra padrinos, que dice Alejandro Aguilar, en esas fiestas, hay padrinos para todos, que si padrinos de servilletas, que si padrinos de cuchara, no, hombre, estas fiestas nomás, quieren patrocinadores, les voy a contar algo bien, bien, bien personal, a mí, a mí, solamente, una vez, una sola vez, me han pedido, ser padrino de bautizo de alguien, una sola vez, y como todo buen padrino, este, no, he vuelto a ver a mi hijado, ay, qué mamadas, bueno, no, no, no lo he visto, no lo he visto, no, porque no quiera, sino, él es hijo de una cuñada, la, la cual, está casada con aquel compa, que te dije, que en, en cierto bautizo, nos agarramos a golpes, y ya dejé de ir, por eso, si no, si algún día ves esto, Raciel, aquí está tu padrino, se te estima, dime dónde, pásame tu número de cuenta, y te hago la transferencia de los domingos, que te debo, este, pero ahí les va, entonces yo, yo, yo te voy a ser honesto, hace muchos años, cuando todavía no tienes, estás medio apendejado todavía, yo decía, caramba, digo, este, por qué, por qué poca gente se acerca a mí, para ser padrino de, o de, o de tal cosa, que, que no les caigo bien, incluso tú, llegué a tener un, un primo que, no le llevamos muy bien, muy, muy chingón, y yo, desde que éramos niños, yo decía, este güey un día va a ser mi compadre, este, este cabrón un día, este, voy a, voy a bautizar uno de sus hijos, porque no la llevábamos bien, y digo, llevábamos en tiempo pasado, porque las personas cambian, y llegó el día de que, el día de que tuvo sus hijos, su, su primer hijo, este, y me acuerdo que el hijo de la chingada, escogió a mi hermano mayor, hijo de la chingada, cómo es la raza güey, no mames, y tal vez, tal vez, este, eh, lo vio con más posibilidad, más maduro, no sé, casi por lo regular, me acordé de la palabra padrino, casi por lo regular, esas acciones, vienen, por esto, por esto, por esto, este, te piden de padrino, te piden de esas, porque te ven lana, eh, díganme, de aquí los que sean padrinos, digo, yo, por ejemplo, a, a los padrinos que yo, elegí para mi hija la mayor, fue mi hermano, pero porque, es, es mi carnal, y lo estimo un chingo, que le mando un saludo, también a mi carnal, eh, pero, yo, yo sí los, los he elegido, desde el desinterés, y, y por otras cosas, pero, lamentablemente, la gente, sí los elige por, por la lana, la neta, o sea, o sáquenme de ese error, sáquenme de ese, de ese error, pero la mayoría de gente, los, los elige porque, ay, que sea tu padrino, porque le ven lana, o porque, no sé, no sé, los seres humanos, tenemos una mala concepción, a mi punto de vista, de, de cómo debe de funcionar el dinero, güey, o sea, la, y rige todo el dinero, es la pura neta, pero, este, dice, dice, el amigo Alejandro Aguilar, siempre tiene muchos comentarios, bien, una vez, cuando tenía 18 años, un viejito, le decíamos el abuelo, me dijo una frase, mi hijo, nunca le cuentes tus planes a la gente, y menos le cuentes tus logros, porque la envidia gana, y no te quieren ver feliz, sí, 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 eso sí es cierto, amigo Alejandro Aguilar, no hay como callarse las cosas, y uno solito, ¿para qué chingas la estás compartiendo? A la gente le vale pito uno, esa es la, la neta, la neta, o sea, uno, uno se siente especial, y no, es cierto, a la mayoría de gente le vales pito, a la mayoría, a la mayoría, métetelo en la cabeza, dice el gallito, se le da risa y se dice, sí, yo también no soy padrino, nada más de uno, y eso cuando estaba soltero, es lo que te digo, gallito, si no te ven lana, no vas a ser padrino, no vas a ser invitado, en muchas, yo prefiero estar así, a esta edad de mi vida, prefiero así, que sea un güey bien equis, así, que nadie me hable, así de lejos, para esas cosas, verdad, la neta, 100% confirmado, fíjate, otro de los relatos, que aconteció, fue el relato de, de clonadores, un relato real, este, no sé, y yo tengo el dato, de alguien, que en algún momento, me vi, te lo voy a decir así, a pequeños, grandes rasgos, uno de mis primos, que es mi hijado, Carlos Castro, de la sucursal, me platicó, cómo estaba el rollo, eso de los fraudes, este, de tarjetas, y me platicó, que tenía un, cercano, involucrado, en esas mamadas, le, lo invité, a, aquí al programa, y no, nunca quiso, me, me dejó en visto, entonces, bueno, ahí quedó, pero el detalle, este relato, de fíjate, cómo, ya no sé, si, 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 si funciona igual, pero así funcionaba, robaban tus datos, con una terminal bancaria, inmediatamente, los mandaban, adentro de la institución bancaria, donde tenías el contacto, un gerente, o algo que tenía, acceso al sistema, otro más, fuera de, este, fabricaban los plásticos, y te los activaba, el mismo cliente, del mismo contacto del banco, así es como funciona, la clonación de tarjetas, y el robo de datos, por si no lo sabías, antes, ahorita ya no sé, dice Dominga Trujillo, el ser padrino, implica responsabilidad, la falta de padres, o sea, que mueran los papás, de la hija, o sea, cierto, pero ahorita, les vale madre eso, el chupe y el cotorreo, amiga, Dominga Trujillo, tristemente, nunca hay que saber, nunca, nunca hay que dar a saber, nada, a nadie de ti, sí, cierto, Camilo Telles dice, el 100% de la gente, es interesada, y si no tienes billete, ni te invitan a ninguna fiesta, chingue su madre, pues sí, cierto, amigo Camilo Telles, este, yo lo he comprobado, porque yo soy de las personas que, que, que he conocido gente, que, que te invitan un pisto, o una cerveza, a mí me ha tocado, eh, y, pero si tú vas con un apuro, no, para eso no hay, o sea, si me explico, he conocido, en el pasado conocí gente, de, de que me invitaban al pedo, y pagaban, pagaban ellos, eh, de pronto, pero si yo iba, les decía, oye güey, ocupo un paro, unos 500, no, no prestaban, no mames, dices güey, como palviso si me invitas, bueno, cada quien, ¿verdad? Dice, Patricia García Vázquez, fui madrina, de dos chiquillas, nunca volví a, ver a esas amistades, por encargos, amiga Patricia García Vázquez, pues, que tenías mucho al lado, ¿o qué onda? Dice, mejor pasar desapercibido, evitar muchas broncas, amigo del Soleil, comparto esa, yo de verdad, que prefiero ser, el más X, así que, hace güey, que, la neta, la que digan, a ver güey, háblale, que, 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 que gacho ha de ser que, y más uno, o sea, yo por ejemplo, soy de muy pocos amigos personales, ustedes son mis amigos, ¿verdad? Ya me los hice amigos, perdón el atrevimiento, pero así, mi círculo, es muy corto, entonces, si llega alguien del exterior, va a ser, obviamente güey, que no es mi compa, ¿verdad? A menos de que haya un trabajo, que con el tiempo se vaya ganando, y todo lo que, una amistad de una relación personal, requiere, entonces imagínate que, de un de repente, no, pues el chef fue él, se hizo viral, y este, ya gana millones de pesos, y se acerca que fulanita, que lolita, que, no mames güey, no será, no mames, dice, Verónica Isabel Rodríguez Navarrete, tengo un negocio muy modesto, y nunca ando contando lo que, he vendido delante de nadie, ni lo haga amiga, ni lo haga, porque, ese tipo de detalles, le ha costado la vida a la gente, es, es alarmante, es alarmante, que, que el hijastro, que, que la mató, por si pasan esas cosas, o hay veces que, que la gente se alucina, se alucina, y piensa que tienes de más, piensa que tienes de más, cuando a veces, pues no, no es que tengas mucho, pero, tienes ahí tu lanita, tienes tu lanita, y, y te va bien, pero, no es como para que te, es como el caso ese de, de los perros, que aquí lo puedes escuchar, bien triste esa historia, el señor le iba muy bien, pero no tan bien, como para el pinche secuestro, que le pedían sus, sus sobrinos, melolengos, que, que privaron de la vida, a su propio primo, dices, ah, que soquetes, wey, que pinches soquetes, este, y es lo que te digo, a veces la gente, sin que lo cuentes, a veces dice, no, este wey, que bien le está yendo, y la gente no es tonta, eh, la gente aplica la de, este nunca se que, oye wey, no te has fijado, que fulanito no se que, o a veces en el, en el vestir, oye wey, ese wey, que buenos tenis, que buena ropa, que buena troca, que buena pintadita de casa, que bueno esto, que buena, eh, y empiezan a sacar sus pinches deducciones, pero es mejor, que de ti no salga, que la verdad, eh, creo que fue mi amiga Verónica Isabela, que puso en un comentario, eh, lo primero que era, si yo me sacara esa lana, sería irme lejos, y perderme, jajajaja, esa corrisas, porque digo, es lo que tendría que ser uno, la mera neta, la amiga Marisela, vamos a ver que dice, desde Indiana, yo también, nomás tengo una hijada, y nunca la frecuento, con todo y pena, jajajaja, ay cabrón, no manches, yo pensé que iban a decir, ay chefo él, que pedo este, visite su, no yo por esas razones, este, no visita a mi hijado, salí, salí de choque con la familia de, de mi esposa, y es por eso que salí de choque, te reitero, escucha el, el, el relato, este, que, que ya está ahorita, y acaba de salir, escúchalo, y ponle, que pecado fue lo que cometieron, yo no lo pude poner ahí, porque, está prohibido, pero tú si lo puedes poner en los comentarios, ponlo, si lo detectas, ponlo, o a ver, no, chefo él, es esto, y esta pareja hizo esto, ahí vas a saber, el por qué te lo, te lo, te lo digo tanto, entonces, pues, te decía eso, de que, la pinche, la pinche lana, este, es maldita, dice Alejandro Aguilar, de hecho, ese señor, el abuelo, le decía, porque tenía negocios, y, y por andar contando, un amigo le robó todo, y lo dejó en la calle, lo bueno es que logró salir adelante, y caramba, es que, o es una cosa, o es otra, a la gente se le hace fácil, la gente, y no me vas a dejar mentir, piensa, que las cosas son de la noche a la mañana, y piensa, que el, que el dinero que tú te ganas, con esfuerzo, este, no lo mereces, y que ellos son más inteligentes que tú, para, eh, usufructar ese dinero, la verdad, eso es lo que piensan, eh, no, no, muy rara vez, la gente que, te voy a, vamos a hablar de, de negocio, muy rara vez, la gente que no ha tenido un negocio, sabe realmente, lo que se requiere, para un negocio, no lo saben, y solamente vende lejos, y dicen, no mames, güey, mira, de puro vender tacos, güey, no mames, tan fácil que es, y yo veo que, empiezan a las 7 de la noche, y a las 11, y acabaron, todo el día libre, no, 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 mis niños, no, mis niños, no son así las cosas, para los que están aquí, voy a hacer un breve paréntesis, si hay alguien, que sabe, cómo se maneja el teje y maneje, de la cocina, y cuánto, te sale un costo, hacer desde una hamburguesa, una pinche quesadilla, eh, aquí soy yo, soy yo, y yo me acuerdo que un amigo, amigo, que era, que es contador, me decían, no, que un negocio, güey, la chingada, y, y me hacía esas observaciones, este, ya aquí, ya hoy llovió hoy, paisanita, ya llovió paisanita, de hecho, les comentaba, paisanita, que me agarró el pinche, dos, tres pinches aguaceros, el día de hoy, ay cabrón, pero bueno, entonces, él, él me decía eso, precisamente me decía, oye güey, pues, qué te parece, bien listillo, ah, bien listillo, queriendo sacar provecho, qué te parece, si ponemos un negocio, güey, de tacos de barbacoa, y le hacemos así, o sea, el güey dándome a entender, de yo pongo la lana, y tú pones, este, tu materia gris, y tu esfuerzo físico, pero dije, toma güey, ¿verdad? Y a uno no es tan pendejo, entonces, él me decía esa observación, me decía, es que ahí por la casa, güey, unos, mira, vieras cómo venden, y son las palabras de alguien que no sabe, la verdad, y así tal cual, empiezan a las siete, y ya por ahí de la una de la tarde, güey, ya, y vámonos, y mira, tarde libre, cabrón, y ay, Dios mío, decía, güey, y quién les, quién les compra los insumos, ese, ese trabajo que tú me mencionas, es casi de veinticuatro horas, está loco, güey, que él pensaba que yo, que él es esos comentarios por envidia, pero no, es la realidad, o sea, imagínate, tú, tú empiezas a las siete, sí, pero quién te coció las carnes, este, porque era tacos de barbacoa, obviamente, te las tuvieron que cocer, o tú cociéndolas en la madrugada, las salsitas, el picado de, eso es una chinga, eh, y eso, eso, eso sí te, sí te demora unas cinco horas, neta, sin exagerarte, quién te lo hizo, a qué hora lo hiciste, si estabas tú vendiendo ahí, ah, no, que yo no lo hago, que soy el patrona, pues tienes que pagarle a alguien, entonces, tú ves a dos atendiendo, el que está para los refrescos, y de los tacos, más otros dos, y más el que te está llevando la verdura, o quién te la está llevando, o tú nomás estás supervisando, qué onda, después, que, quién te va a cargar tu puestito, el local, donde vas a meter tu puesto a guardarlo, o dónde lo vas a guardar, vas a pagar renta, o tienes dónde en tu casa, la lavadita del final, permisos, es un pinche rollo, nomás que la gente ve así, uy, qué fácil, qué fácil, y así ve la gente el dinero, cuando tienes un negocio, ay, ve que, ese güey se mete un chingo de lana, de qué güey, de vender calcetines, o lo que vendas, pues, y están en un error, muy, muy, incorrecto, dice, yo trabajé en un restaurante, dice la paisanita, pero no de hamburguesas, pero sí, más o menos, como son de delicados, a casa la obridad, pues, ahorita yo creo que le voy a completar, cuando eres empleado, este, es fácil opinar, y pensar, e imaginas, dices, güey, la lana que se mete la gente, y es donde viene, así, tan fácil que es este, secuestrarle, y darle un calambre, una pistola, saltarle, extorsionarlo, la gente holgazana, que no este, que no sabe trabajar, así piensa de los, de los empresarios, dice el Soleil, aparte de mi Jaila regular, hago ventas por Ebay, y ciertos fines de semana, en las pulgas, Flea Market, Flea Market, que opinas de mi inglés, el Soleil, Flea Market, con el tiempo, mis compas y jefes del trabajo, lo supieron, y la respuesta fue positiva, que chido, que chido, que chido, fíjate, me acordé, ayer estaba platicando con, con un amigo, ya le puedo llamar amigo, y, seguidor del canal, estábamos platicando, verdad, y me dice, mira, ve este video, este, no voy a dar los detalles, del por qué me dio el video, pero, pero si le voy a tomar el consejo, como todos los consejos, que ustedes me quieran dar, los voy a tomar en serio, y, el video era de un compa, que, pues, eh, hablaba de la red pill, que la red pill, pues, weys, que están así como en contra de la, de la tendencia que traen ahorita las morras, verdad, más o menos por ahí, va a notar explicaciones bien de lo que es, eh, búscalo, varios de aquí ya saben, este, de esa, de esa temática, entonces, este, me llamó mucho la atención, ahorita que dijo el Soleil, que le comentó a, a sus jefes del trabajo, y que la respuesta fue positiva, alguien, una feminista, extremista, islámica, no sé cómo decirlo, al ver su contenido, dio, eh, donde, de donde, eh, él trabajaba, el güey tenía su chamba, y dio, vio de donde trabajaba, y tuvo, el tiempo, estoy seguro que fue mujer, eso es muy femenino, con perdón a las mujeres, este, sé que hay hombres que también lo hacen, pero, yo creo, yo creo que casi es este, mujer, verdad, el tiempo de, enviar a todos, a, en específico a su jefe, y a todos sus compañeros de trabajo, su contenido, para que, lo corrieran de su trabajo, digo, yo estoy seguro que esa era la, la respuesta que esa persona esperaba, que por, eh, la opinión que expresaba en su canal, este, lo corrieran, dices, no mames, güey, que el día, de hoy, en el que vivimos, es, tan gacho, tener una opinión propia, y diferente, cada uno, que te pique tanto, y que tengas el tiempo, ándele, güey, para que no ando opinando eso, si no lo puedo cancelar aquí en YouTube, ándele cabrón, que su jefe sepa, este, que onda, y dices, no mames, güey, lo que la gente, es, este, es capaz de hacer, eh, es capaz de hacer, dice, el amigo, el, el negocio de la cocina, es una chinga, súper chinga, eh, no sé, si ustedes un día aquí, tienen una lanita, y quieren emprender, no hagan lo de la cocina, no, no, eh, y mucha gente dice, pero cómo, si, y yo siempre les contestaba, si, pero cómo, si, si, yo vi que, que empezó con el puestito, y ahora es una sí, y camionetota, y, qué onda, güey, porque dices que no, no mames, sí, pero, estás viendo, un caso de éxito, y detrás de ese, cuántos de fracaso, güey, ese es lo malo que tiene, lo de la cocina, puede que uno le vaya bien, pero, dice, José Brisoñe, pregúntale al Oliverio Mayo, de la Red Pill, es un máster, ah, pues precisamente, precisamente, por ahí andaba, con la comunidad San Luis Potosineña, entonces, no, 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 les decía que, 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 que pichis ganas, no, que ganas, aquí, el, antes de que, de que Nido Delincuentes, fueran Nido Delincuentes, eh, pues yo, el canal que tenía, que aparte dar consejos de cocina, y ahí están los videos, eh, y subía mamadas, subía mamadas, este, yo pensaba, al hacer algo así, de, de, de todo, de todo un poco, y de ahí surgió Nido Delincuentes, y en una de esas, este, videos que subí, yo dije, voy a subir de las, un top de películas perturbadoras, órale, lo subí, mexicanas, que a mí me gustan, que a mí me gustan, perturbadoras, que a mí me gustan, perturbadoras, lo subo, y el primer comentario, no se me olvida, de un güey que pone, ya no deberías de subir nada, este, estás catalogando, al cine mexicano, por, este, lo morboso, y todo eso, y el cine mexicano, no es así, y yo nomás le puse, pues está bien compa, o sea, cálmese, cálmese compa, este, abusado pues, o sea, eh, si es mi opinión, y a ti te gustan otras cosas, pues qué chingón güey, de hecho así debe de ser la vida, o sea, eh, a mí no me gustan las pasas, en ninguna presentación, y me imagino que hay gente, que le maman las pasas, verdad, o sea, no pasa nada, pero, de eso, a, ya no deberías de subir nada, güey, cálmese cabrón, como para destruir, verdad, si, ay cabrón, dice Israel Olivares, aquí en mi rancho, todos los ricos que conozco, son bien tranzas, es una particularidad, que tiene la gente de dinero, amigo, Israel Olivares, de ser trácalas, y por eso tienen lo que tienen, muy poca gente, eh, que tiene lana, eh, la conozco yo, que no tenga hábitos oscuros, es una, es una, es una chinga, la paisanita dice, en ese momento el negocio tenía casi 50 mil dólares, la morra, ya sabía, y aprovechó con mala suerte, murieron tres personas del negocio, pero de nada le sirvió, la condenaron de por vida, a ella y a su cómplice, es lo que les digo, es lo que les digo, ahí la lleva con el inglés, dice El Soleil, es lo que les digo, a la pinche lana, corrompe, corrompe la gente, dice la amiga Verónica, que tiene negocio, fíjense, para, para mí, negocio que es muy pequeño, pero, surtido, mi hijo y yo empezamos desde el viernes, a comprar todo, el sábado preparar todo, y el domingo llevar y traer todo, y trabajar, 14 horas seguidas, ahí lo tienen, no sé de qué es tu negocio, me imagino que es de comida, dices preparar, me imagino, pero son 14 horas seguidas, y negocio pequeño, negocio pequeño, el chef fue él, cuando tenía sus comedores, estaba quedando pelón, de tanto pinche estrés, dice Nayeli Cervantes, yo trabajo en una oficina, en el que la nalga del jefe, es la que se lleva comisiones, de hasta 70 mil, son mamadas, amiga Nayeli, tu caso me parece familiar, me parece muy familiar, tu caso, espero este, como te reconforto amiga, como te reconforto, verdad, este, ojalá, ojalá algún día, tu, tu caso sea expuesto, y este, y logres, logres este, pasar ese amargo trago, entonces les decía este, 14 horas seguidas, es lo que se trabaja, y luego una pinche cocina, estar de pie, pinche calor, te suelen las nalgas, te suelen los huevos, estupideces de la gente, cuáles son esas estupideces, la gente es bien estúpida, perdón, 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 sé que a veces saco mis frustraciones, pero la gente es bien estúpida, yo me acuerdo, por decirte una vez, o sea, a mí, a mí yo a, a este, que te avientan el plato, y, y te piden puras este, mamadas, puras mamadas, o sea, tus compañeros de trabajo, también son una cagada, ¿por qué? Porque, así la gente, o sea, perdón, perdón por decir que así la gente, pero, yo me acuerdo cuando era encargado de cocina, los de abajo querían, querían subir, y en ese afán de subir, les valía madre, que, que te echaran tierra y todo, pero ellos quieren subir por tu puesto, y yo muchas veces les decía, ¿crees que mi puesto es divertido, güey? Y sí, no mames, es una mamada, güey, lo hago por sobrevivir, entiendan, pero bueno, otra vez te reitero, eh, cuando veas el, el caso del día de hoy, este, ponle ahí abajo, ¿qué es? ¿qué es? Lo que les, lo que les pasó. Amiga Nancy González, dos veces, sí, acabo de leer tu comentario, dos veces que eres la primera, en, en, en comentar, amiga Nancy González, Candy la diablita, desde Houston, Texas, tengo allá un súper amigo, muy, Néstor, que le envió un saludo, allá en Houston, Texas, Chef, sí es cierto, que cuando un cliente, se porta muy mal, con el mesero, le hacen, yo nunca lo hice, y vaya que tuve, clientes bien basura, le hacen algo, la comida a los empleados, buenas noches Chef, llegando, saludos, Susana Chávez, que tenga buenas noches, no le hace que apenas vaya llegando, yo nunca lo hice, nunca lo hice, yo la, la mera neta, no, no era tan manchado, este, pero me imagino que sí, es que si hay gente, muy cagante, muy cagante, te voy a, te voy a comentar algo, de una señora, este, que, que tenemos miedo hasta, hasta atender, y la, la señora, te hacía, la veíamos y, ya sabíamos que iba a ser, una mamada, siempre, siempre, como que si era su, su, te voy a, te voy a poner un ejemplo, que tienes de comer, no, pues tal, ay no, guácala, todo lo que hacen aquí, está muy malo, me da asco, ah bueno, pues son unas quesadillas, aunque sea, para no estar en ayunas, ya vale, pero, con la plancha, no me las volteé, están así, porque me da asco, como las volte, oh, ta madre, wey, decías, no seas mamón, era bien ideática, ese señor, doña Amparo, se llamaba, doña, y con el puro nombre, doña Amparo, ay, el día que, que se jubiló, si me aventó una cerveza, se dije, ay, por fin se fue doña Amparo, dice la paisanita, ay paisano, si supiste de los incendios, de Santa Rosa, California, en el condado, de Sonoma, en el 2017, si, 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 si lo recuerdo, estuvo feo, toda la ciudad, y más allá, oliendo a madera, a madera, quemada durante un mes, ay cabrón, fíjate que yo tengo un amigo, que vivía cerca, y decía que eso era obra del gobierno, serio, eh, me decía, y, y no, no mostraban tanto los incendios, él, él me decía eso, eh, que eran intencionales, esos, esos, esos incendios, que tú, mencionas, eh, esa doña Amparo, si era amigo, Alejandro Aguilar, no, mira, aquí hay unos tacos, que, que son de doble tortilla, que le, que le pones carne, y los pones a dorar, y son tacos de barbacoa, al estilo Jalisco, porque no, yo sé que no en todos lados los venden, si los venden allá, que chido, donde tú estés, yo nomás te hago esa descripción, ¿cómo son esos tacos? dos tortillas, carne de barbacoa, que parece como de birria, este, aceitito, y les echas ahí, color, para que estén rojitos, y, psh, psh, los doras, pichos taquillos, esa señora un día fue, para que vean lo idiática que era, ay, que rico, hay tacos, ay, si hay tacos, órale, no, pues dame mis tacos, pero, pero, este, que estén bien doraditos, ay, ay, déjamelos, ahorita voy por una coca, estaban dorándose los tacos, y ahí llegó, ay, que rico los tacos, este, ya mis tacos, ahora le doy sus tacos, y la doña, este, agarra los tacos, eh, le saca la carne, tira la tortilla, la tortilla que va de adentro, la que no está dorada, la tira a la verga, este, le quita la carne, y nomás se queda con los tres tortillas doradas, me dice, ten la carne, no la quiero, guácala, hija de su pinche madre, hijo, me hubieras pedido unas tortillas doradas nomás, no mames, no, 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 me acuerdo y me da risa de verdad, dice la mija, Candy, la diablita, dice, entonces, ¿para qué iba a comer ese lugar, solo para dar dolores de cabeza? Yo creo que lo que no podía hacer en su casa, me lo hacía a mí, yo creo que le daba, este, satisfacción, no sé, díganme ustedes, no sé, no, no, y como de esas, pinche raza, la neta, coquiqui, diática ese, bueno, el programa del día de hoy, este, se termina, espero, espero, este, créanme, créanme, que ojalá y el viernes me pueda conectar con ustedes, si no, no lo he hecho, porque no he tenido chance, ese cabrón, no he podido, a veces pienso que son personas que están solas, y quieren convivir, no mames, quieren convivir jodiendo, qué pedo, mejor me hubiera dicho, quiero convivir contigo, sácame plática, le sacaba plática, pero, le teníamos terror a doña Amparo, yo creo que ya se va a ver muerta esta viejita la señora, entonces, escucha el relato que ya está ahí, ya puedes ir, este, no te, no te vayas de acá de nido de delincuentes, escúchalo, y ponme en los comentarios, qué crees tú que hicieron, ahí está encerrado algo, ojalá y lo puedas este detectar, vámonos, siento defraudarte, vida mía, y��ktá, yle, sí, Gracias.